Como lo prometimos, vamos a charlar un rato del tema del cigarrillo electrónico. Ha habido muchas informaciones en los últimos días, semanas, vinculados al tema. De pronto cuando vemos que se instala un tema fuertemente, con noticias que llegan del exterior, básicamente de los Estados Unidos, un pronunciamiento también de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria al respecto, sobre el cigarrillo electrónico. Y queremos saber un poco más, ¿no? Yo, saben ustedes, muchas veces lo he dicho, he fumado cigarrillo tradicional allá en mi juventud, hace muchos años que no lo hago, por cuestiones profesionales, obviamente. Uno usa la voz y me hacía daño, por eso lo abandoné. Pero bueno, saber desde el ámbito de la salud, pero también queríamos saber, bueno, por alguien que conoció, conoce, vapea, que es como se dice, esto del uso del cigarrillo electrónico, y de algún modo ha sido un investigador del tema, también incluso con temas vinculados a la salud y las repercusiones y demás, que supongo que habrá sido fumador antes. No sé, bueno, yo pienso, hay muchas cosas para decir, muchos que el cigarrillo se los llevó y que por ahí con el cigarrillo electrónico hubieran podido solucionar parte de su problema. Será mejor, obviamente, no fumar que hacerlo de algún modo, qué sé yo. Bueno, vamos a hablar de todo esto con Adam Dubove, nos visita hoy aquí en el estudio, estamos con vos. ¿Cómo estás, Adam? Muy buen día. Bien, gracias, Carlos, por la invitación. ¿A qué te dedicas? Yo soy emprendedor, tengo un pequeño emprendimiento dedicado a la educación financiera, a las finanzas personales, se llama Ichimoku Fibonacci, si quieren buscarlo. También he sido periodista, ya ahora no estoy ejerciendo, y bueno, ahora también especialista en vapeo, ¿no? Me llevó todas las noticias que hubo en las últimas semanas y mi relación con el cigarrillo electrónico que empezó allá por el 2017. Yo fumaba casi un atado por día. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 30 años. ¿Y empezaste a fumar a qué edad? Empecé a fumar en el año 2013, de grande, se podría decir, porque se me quedó 23, 24 años. O sea, no fuiste un fumador de colegio secundario, digamos. No, no, empecé a fumar cuando me incorporé a cierto entorno laboral y ahí se dieron las cosas. En el año 2007, un momento en que, bueno, en el momento en que más fumaba, casi un atado por día, como te comentaba, y dije, ya no puedo más, me falta capacidad respiratoria, tenés olor asqueroso en la ropa, en la casa, en todos lados. Es todo un presupuesto fumar. Y dije, no, no, necesito hacer un cambio porque tengo 27 años y tengo problemas para respirar. No voy a estar bien dentro de 10, 15 años. Y encontré en el cigarrillo electrónico una forma de poder cambiar el hábito nocivo, el hábito tan danino que es el hábito de fumar, por otro que potencialmente, según las investigaciones que hay hechas hasta el momento, es aparentemente menos danino, menos nocivo que el cigarrillo tradicional, que es el cigarrillo electrónico. Hay un estudio hecho en Inglaterra que habla de un 95% menos de incidencia sobre la salud. Sí, Inglaterra es un país muy vanguardista. En esto no solo está el estudio de la Agencia de Salud Pública inglesa, una especie de dependencia del Ministerio de Salud, en el cual afirman que las sustancias que hay en el cigarrillo electrónico son un 95% menos daninas, menos perjudiciales que las que se encuentran en el cigarrillo tradicional. Además, en Inglaterra está la particularidad de que desde las políticas de salud se impulsa al cigarrillo electrónico como una táctica o una alternativa para poder dejar de fumar. Hoy por hoy no está comprobado, digamos, científicamente o según los estándares médicos de que el cigarrillo electrónico permita dejar de fumar, pero sí está comprobado de que es una alternativa menos nociva. Menos dañina, menos nociva. Menos dañina. Bueno, ahí hay un punto, o sea, la alternativa de que sea un paso hacia el dejar no está comprobado. Eso está claro. No hay estudios concluyentes. No hay estudios concluyentes de que sea un paso para dejar de fumar. Pero sí, bueno, hablamos de este estudio del 95% menos de incidencia sobre la salud. Ahora, bueno, ahora vamos a las particularidades, pero viene un montón, un bombardeo de los Estados Unidos ahora que parece que todo le apunta al cigarrillo electrónico. ¿Cómo lo ves? ¿Qué sentís ante ese tipo de informaciones que apuntan a que, bueno, hablan de algunas muertes, hablan de personas con problemas severos de salud? Bueno, sí, a principios de mes se generó una, bueno, no pequeña, una gran histeria casi mundial por el tema del cigarrillo electrónico. La FDA, que es la agencia que supervisa, regula los medicamentos y la alimentación, es como la ANMAT nuestro, exactamente. Sacó un informe señalando de que en una serie, en un universo de casos de vapeo, apareció gente que vapeaba con una enfermedad respiratoria que preliminarmente, porque es un estudio que recién empezó, se la puede vincular a un elemento que se llama acetato de vitamina E, que no está en los líquidos de vapeo tradicionales, como los que uno puede comprar para saciar su adicción a la nicotina, sino que se forma cuando uno adultera el líquido con componentes vinculados al THC, al componente activo de la marihuana. Entonces estamos hablando de que hubo una histeria en torno a un tema, pero que la causa, la raíz, fue otro tema, que es la adulteración de los líquidos. Gente que vive en Estados Unidos, en muchos estados está legalizada la marihuana, pero vive en un estado que quizás no le está y que quiere consumir y mezcla de forma imprudente, de forma negligente, mezcla el THC, la marihuana, con el líquido vapeo. Pero no tiene nada que ver con los cigarrillos electrónicos tradicionales, con el que uso yo, el que usa la gente vapeo en la calle. No está vinculado la enfermedad que hubo en torno al vapeo con los cigarrillos. O sea, no es el dispositivo, sino lo que le metieron a ver. Y para peor, a partir de este estudio, Trump salió con un mensaje, después de leerlo, fiel a su estilo alarmista, diciendo que tenemos que prohibir los líquidos saborizados. Te cuento, uno lo que hace es, introduce en el dispositivo de cigarrillo electrónico un líquido que contiene o no nicotina, porque a la postre uno tiene que satisfacer sus necesidades de nicotina. Está cambiando una forma muy nociva de administrarse nicotina, que es el cigarrillo tradicional, por la del cigarrillo electrónico. Entonces uno carga el tanque, ese tanque tiene una resistencia que se calienta y convierte al líquido en un vapor, que uno lo vapea y luego lo exhala. Ese líquido es lo que generaba, o líquido adulterado es lo que generaba... Uno puede ponerle nicotina o no, depende de la adicción que trae. Exactamente, uno que recién está dejando de fumar, o que quiere dejar de fumar y todavía sigue fumando, puede empezar con graduaciones de nicotina de 12 miligramos e ir bajando gradualmente a 6, a 3 e incluso a 0. A partir entonces de todo este tema de salud que hubo, Trump dice que tenemos que prohibir los sabores en los líquidos, porque eso atrae a los niños. Y muchas veces se utiliza la excusa de los niños para avanzar sobre las libertades individuales, el derecho a elegir de cada uno, porque si bien es cierto que quizás para un niño o para un joven que tenga un sabor a pastilla de menta o pastilla frutal, el hecho de usar un cigarrillo electrónico lo da más atractivo, pero hay que ser claros que el sabor en los líquidos es atractivo para los adultos, que quizás si no tuviesen ese sabor no lo utilizarían y se quedarían con su cigarrillo tradicional. Eso por una parte, en cuanto a los Estados Unidos. Ahora, en Argentina la situación es muy diferente, porque acá en Argentina desde 2011 está prohibida la importación y la venta de cigarrillos electrónicos. Está prohibido. Está prohibido por la ANMAT, tanto la importación como la venta, en los papeles. En los hechos, hoy se puede conseguir dispositivos de cigarrillos electrónicos por internet, en e-commerce, tiendas en Facebook, por las redes también. Está prohibida también la importación y la venta de los líquidos. Entonces eso hace que se empuje a todo el mercado de los cigarrillos. Es curioso eso, porque el cigarrillo es legal, con todas las indicaciones y la publicidad negativa que se le coloca en los kioscos o en los paquetes, etc., pero se comercia legalmente. Qué raro, ¿no? Porque siendo menos nocivo, ¿por qué habrá sido así? Sí, en realidad la historia de la prohibición empieza cuando un importador quería registrar los cigarrillos electrónicos para empezar a traerlos a Argentina. Recordemos que el cigarrillo electrónico se inventó a mediados de la década del 2000. O sea, es relativamente nuevo. Menos de 15 años, digamos, por ahí. Menos de 15 años tiene. Por eso también tampoco se sabe a largo plazo cuáles van a ser los efectos, porque no pasó, no transcurrió el tiempo aún. Claro, sí, sí, no hay experiencia todavía. Entonces el chino este llega a la ANMAT, el importador, y le dice Quiero traer cigarrillos electrónicos, eso es un mecanismo para dejar de fumar. Y la ANMAT le dijo, no, no está comprobado esto que está permitido para dejar de fumar, no vamos a importarlo, no vamos a permitir que lo importes. Y a partir de ahí, bueno, comenzó una campaña por parte de la ANMAT, de algunas asociaciones que están en contra del uso del cigarrillo tradicional para mantener la prohibición. Por más de que se hayan y que se están haciendo intentos de poder legalizar la importación, no como un elemento de dejar de fumar, porque todavía no está comprobado y no vamos a ser responsables en decir, vapeando, dejas de fumar. Pero sí como un elemento de reducción de daños. Es decir, si vos te estás infligiendo un daño de 100 con el cigarrillo, ahora vas a poder infligirte un daño de 5 con el cigarrillo electrónico. Y esta relación, esta comparación es importante, porque muchos comparan con el no fumar. Y el hecho de, bueno, pero si nadie fumase sería mucho mejor. Y sí, pero sería también mejor vivir en un mundo idílico en el que todas las preferencias se ajusten a mis preferencias y poder no juzgar, digamos, la decisión del otro. Por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Dejo dos cosas, digamos, los dos grandes peligros, a ver, por ponerlos de algún modo. Uno, que imagino, las sustancias que se le colocan en la recarga, ¿no? Sé que hay algunos que son de cápsula cerrada, pero otros que se recargan y entonces ahí puede estar el foco. Y dos, esto de que hay chicos que arrancan antes porque tienen la facilidad y no están fumando un cigarrillo tradicional. Ese peligro, digamos, como segunda cuestión, que es un poco lo que marcan algunos como problema. Te lo dejamos en ese punto. Vamos a hacer una pausa y estamos charlando con Adam Dubove, hombre de las finanzas personales. ¿Cómo se llama? Repetimos. Ichimoku Fibonacci. Muy bien. Bastante complicado. Bastante complicado. Bueno, y fundamentalmente, bueno, enfocando este tema como usuario que es del tema del cigarrillo electrónico tan vapuleado en estos últimos tiempos desde la comunicación. Estamos con Adam Dubove, nuestro invitado de hoy. El tema del cigarrillo electrónico como eje. Yo te había dejado picando dos cositas, ¿no? Sí. Sí. Las inquietudes que recogí, digamos, de los supuestos peligros, ¿no? El consumo más habilitado como para los más jóvenes, que era el segundo tema que te mencioné. Y el primero, bueno, de qué se carga, cuáles son esas sustancias que se le colocan en la recarga, ¿no? Que ese es el gran peligro de por ahí ponerle cualquier cosa. Sí. Mirá, cuando hablamos de peligros del cigarrillo electrónico, creo que hoy por hoy el mayor peligro es la regulación que hay en Argentina sobre el tema. Porque es una regulación que aleja a los que hoy quizás necesitan del cigarrillo electrónico para tener una mejor calidad de vida, llevar un estilo de vida, no sé si decir más sano, pero menos danino, por un lado. Y por otro lado, también está vinculado con el tema de los líquidos, es que hoy todo lo que es comercialización de dispositivos de cigarrillo electrónico, ya sea los dispositivos, los repuestos y los líquidos, están empujados a la clandestinidad. Hoy no puedo abrir un local en la calle donde puedo asesorar a la gente de qué aparatos es el que más le va a servir, cuáles son los líquidos, las diferencias que hay entre ellos, sino que tengo que conseguir por mis propios medios, en páginas web, que no sé qué reputación tienen, ir probando los líquidos. Cuando uno puede comprar los líquidos, hay tres tipos de personas. Están los que se hacen sus propios líquidos, uno compra, son elementos de grado alimenticio, que los compra y elabora sus líquidos de forma casera. Están quienes elaboran líquidos de forma casera para la venta, en general son emprendimientos de pocas personas que desde una casa y a través de Facebook o de Mercado Libre venden los líquidos para vapeo. Después tenés grandes empresas que se dedican a la elaboración y producción de líquidos. En general, el primer grupo asume la responsabilidad propia de los líquidos que está haciendo y los va a consumir él, así que ahí tiene una actitud responsable con lo que le coloca, que es propilenglicol y otros saborizantes. Después tenemos a los fabricantes caseros que tienen una marca, una reputación que cuidar, y a los grandes fabricantes que están regulados y están escrutiniados, están supervisados. Entonces, en esos casos no vamos a encontrar que los líquidos tengan alguna alteración o un riesgo. Ahora, si uno sin experiencia se pone a hacer líquidos o si quiere jugar a ser el alquimista y mezclar una sustancia que no está pensada para este dispositivo y mezclarla, y bueno, ahí está abriendo la puerta para consecuencias de salud quizás más graves que con un uso normal, un uso regular, uno no las tendría. Y con lo de los chicos, ¿qué dirías? ¿Se puede verificar que por ahí, por qué estas cosas que por ahí no son verificables? Porque no sabemos si ese chico no hubiera fumado ese guerrillo, por ejemplo, u otra cosa. Sí, la historia contrafáctica es muy difícil que hubiese pasado, sí. A ver, como todo lo que, a ver, hay cosas hechas para los adultos y que no son para los niños, la sociedad ha sabido poner ciertos controles que en muchos casos se cumplen, en muchos casos no, y probablemente nunca se puedan cumplir el 100%, porque los niños o los adolescentes van a ser adolescentes que tengan curiosidad, que tengan ganas de saber, incluso el hecho de que esté prohibido, que esté apartado de su alcance les genera más curiosidad, pero como sociedad hemos regulado que los cigarrillos se puedan vender a mayores de 18, que el alcohol a mayores de 18, y hoy por hoy, si bien hay chicos que tienen problemas de alcoholismo, chicos que tienen problemas de tabaquismo, no vemos que está la sociedad perdida y es porque hay una anarquía, digamos, de que salieron todos a comprar cigarrillos electrónicos porque no está prohibido para, o no está... ¿Qué cuánto se calcula, qué porcentaje de gente lo utiliza? ¿Hay alguna estadística? Mirá, el 95% de los usuarios de cigarrillos electrónicos son exfumadores, o sea, una abrumadora cantidad son exfumadores, es decir, gente que había fumado antes, es muy poca la gente que se inicia en la nicotina, por decirlo de una forma, que sería la adicción, con el cigarrillo electrónico. Y de ese porcentaje tenés un gran porcentaje de gente que ha podido sustituir totalmente el cigarrillo electrónico, perdón, el cigarrillo tradicional con el cigarrillo electrónico, tenés otro porcentaje de gente que le ha ayudado el cigarrillo electrónico a disminuir la cantidad de cigarrillos que fuma, o sea, que conviven los dos instrumentos, y tenés un porcentaje un poco más pequeño que son aquellos que han dejado por completo el vapeo y el cigarrillo. Está muy bien. Bueno, Adam, la verdad que por lo menos nos enteramos un poquito de lo que estamos un poco más lejos y estamos escuchando tanta información desde ya que vamos a hacer alguna consulta también de especialistas. El tema es que nadie está diciendo, estupendo, hay que hacerlo, digamos, ¿no? Estamos hablando de eso, de superar una adicción con un elemento menos riesgoso o menos peligroso para la salud, ¿no? Sí, lo que me llama la atención es un poco la posición ferviente que hay desde algunas asociaciones de salud y médicas. En Argentina y en todo el mundo, pero en todo el mundo ya esto está empezando a cambiar y es la insistencia con mecanismos que quizás a la gente no le ayudó. Dice, bueno, usted no tiene que usar cigarrillo electrónico, tiene que usar parches o tiene que usar pastillas con nicotina. Pero si eso no lo ayudaron a mejorar su calidad de vida y el cigarrillo electrónico sí, ¿por qué hay tanto empeño en oponerse? Algo que, como médicos, no curan, pero mejoran la salud. Y ellos deberían estar también del lado de la salud. Adam, gracias por la visita. Gracias a vos, Carlos. Adam Duove, bueno, un hombre especializado en el tema de las finanzas, también anduvo por el periodismo y que nos metió un poquito en este tema para entender un poquito más de qué se trata, como usuario que es, el tema polémico también del cigarrillo electrónico. Gracias. 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 Gracias.